Inversión histórica en infraestructura pública en Uruapan. Se realizarán cerca de 200 obras con un monto cercano a los 400 millones de pesos. En gira de trabajo por la Ciénega de Chapala, el gobernador Silvano Aureoles entregó apoyos de los diversos programas sociales como despensas a adultos mayores, cunas para mujeres embarazadas y bastones para personas con discapacidad, entre otros.